Estaba muy rostro Mira el coche a su como se está viniendo pa' Mira, 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 ya se ha chocado contra el otro Ya se ha chocado contra el otro Ya se ha chocado contra el otro Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía lo que hay aquí, Dios Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Mira, señores, cómo está todo Qué barbaridad lo que está cayendo El señor no tiene castigado Esto es un castigo, ¿eh? Esto es un castigo ¿Vamos? ¿Vamos? Verde, verde, hija. Y vamos a ver que... 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 Y yo preocupado que me estaban guiando sin miedo... Y vamos a ver que...